¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Abuelo ayudante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué suerte que esto estaba aquí! ¿Qué es todo esto? ¿Vives aquí? ¡Esto es muy bonito! ¡Belo! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No veo nada con estas gafas. No importa lo que haga, nunca puedo limpiarlas. No. ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! Gracias por levantarme, abuelito. Tengo humo. ¡Al fin están limpias! ¡Gracias, abuelito! Es grandioso, ¿no creen? Puede hacer cualquier cosa. ¡Es el mejor dodo de Jambo! ¿Crees que puede ayudarme a desenredar mi cabello en las mañanas? Tardo mucho tiempo en cepillarlo. ¡Claro que puede despertarte! ¡Abuelito puede hacer lo que sea! ¡Gracias, abuelito! ¡Gracias, abuelito! ¡Abuelo! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelito! Gracias por ver el video. ¡Los! ¡La luz! ¡Abuelito! ¡La luz! 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 ¡Está bien! ¡Ataré mis cordones yo solo! ¡Esto no es justo! ¡Nina! ¿Tú también buscas al abuelo? ¡Sí! ¡No vino a desenredar mi cabello! ¡No ha ido a mi casa! ¡Ni a la de hongo! ¿Tú crees que esté bien, Nina? ¡Eso es perro! ¡Pero esto es muy extraño! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, Rita? Perdí mi campana y estoy llamando al abuelito para que la encuentre. ¡Pero no está aquí! ¡Debe estar ayudando a Velo! ¡No está conmigo! ¡¿Qué, Olga-san?! ¡Los otros llamándole y él está recostadote! ¡No sé qué hace durmiendo aquí! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Es un desastre! ¡Ah! ¡Todos malos! ¡No se coman las semillas! ¡Le hemos pedido tantos favores al abuelo que no ha tenido tiempo de terminar sus propias cosas! ¡Y tampoco de terminar su espantapájaros! ¡Imposible! ¡Solo lo llamé como... ¡Esperen! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Bueno... ¡Tienes razón! ¡Pobre abuelito! ¡Hemos sido muy malos! ¿Qué podemos hacer? ¿No volver a pedirle ayuda? ¡Claro que podemos llamarle! ¡Le encanta ayudarnos! ¡Pero así como él nos ayuda, ¡ ¡Nosotros también! ¡Sí! 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 ¡Woohoo! ¿Piensan construir un espantapájaros? ¡Muy bien! ¿Qué podemos hacer? ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Ten! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos tant más! ¡Dos tant más! ¡Dos tant más道 companheiro! ¡Dos tant más! ¡Venga! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos! Después de tanto esfuerzo, lo hicimos, lo hicimos Intentando trabajar, lo hicimos, lo hicimos Contra viento y marea, lo hicimos, lo hicimos Intentándolo sin parar, lo hicimos, lo hicimos Después de tanto esfuerzo, lo hicimos, lo hicimos Intentando trabajar, lo hicimos, lo hicimos Fundamiento y más esfuerzo, lo hicimos, lo hicimos Intentando trabajar, lo hicimos, lo hicimos Fundamiento y marea, lo hicimos, lo hicimos Intentándolo sin parar, lo hicimos, lo hicimos, ¡sí! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas más canciones para ti Estoy bien y quiero ¡Nos vemos!